Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta... CNC Noticias. Debido al aumento significativo de casos de COVID-19 en el departamento del Cesar, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, visitará Valledupar y se reunirá con las autoridades de salud del departamento y del municipio. De igual manera, dialogará con representantes del hospital Rosario Pumarejo de López, debido a la crisis financiera por la que atraviesa la entidad. La visita del alto funcionario fue gestionada por los parlamentarios del Cesar, el senador Didier Lobo, el representante a la Cámara Eloy Chicho Quintero y los diputados Ricardo Quintín Quintero y Claudia Margarita Zuleta. CNC Noticias Valledupar conoció que el ministro intervendrá en el programa presidencial que se transmite diariamente por los canales nacionales desde la sede del archivo departamental Aníbal Zuleta Martínez. Así quedó establecida la agenda del ministro de Salud y Protección Social. Agenda de 1 a 2 de la tarde tendrá un almuerzo en la gobernación del Cesar, luego irá al hospital Rosario Pumarejo de López. A las 3 de la tarde visitará los auditorios Paisaje de Sol y Crispín Villazón, acondicionados para atender casos de la pandemia de baja complejidad. Luego tendrá una reunión en la alcaldía de Valledupar. Al finalizar el programa presidencial tendrá una cena privada y descansará en un hotel de la ciudad. El viernes, en horas de la mañana, partirá a Bogotá. Alcalde de Valledupar superó el COVID-19 Luego de permanecer varios días con síntomas leves de COVID-19 y aislado en su casa, el alcalde de Valledupar anunció que ya superó el virus. A través de su cuenta de Twitter dijo, He superado el COVID-19. Luego de cumplir el aislamiento en casa me realicé nuevas pruebas las cuales han arrojado un resultado negativo. Estoy plenamente recuperado y con toda la disposición de seguir trabajando para nuestra ciudad. Seguimos con el mismo compromiso, retomando las actividades y supervisando el comportamiento de Valledupar en este mes vital frente a la batalla contra la pandemia. Ahora, cuando nos acercamos al pico de contagios, es hora de extremar las medidas, quedarnos en casa y estar unidos caminando hacia el objetivo de superar este momento, aseguró. Asimismo, dijo el mandatario local que, Nuestra agenda continuará enfocada en frenar los contagios con epidemiológicos. Hemos estado en permanente comunicación para recibir mañana al ministro de Salud y proyectar en conjunto nuevas estrategias para enfrentar con mayor efectividad la lucha que tenemos contra la pandemia, puntualizó. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Dos jóvenes fueron degollados en la gloria Cesar. Estupefacta quedó la comunidad que reside en el sector conocido como Mata Redondo al hallar los cadáveres de dos jóvenes que fueron asesinados en un tramo de la línea férrea, ubicado a un kilómetro de la vereda La Cuchara, jurisdicción de la gloria Cesar. De acuerdo con la información oficial, las víctimas fueron torturadas y degolladas y luego arrojadas en la parte baja de la línea del tren hasta donde fueron las autoridades a realizar el levantamiento de los cadáveres y fueron identificados como Luis Eduardo Torres Villamizar de 17 años de edad y Alfonso Garay Avaris. Al parecer, ambos eran oriundos de la citada región ubicada al sur del Cesar. Hasta el momento, las autoridades policiales desconocen los móviles y autores del crimen. Integrantes de la seccional de tránsito y transporte logran la captura de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta transportando 2.000 dosis de estupefacientes. La Policía Nacional incrementa sus acciones contra el narcotráfico, para lo cual se recolecta información de inteligencia, se realiza prevención y actividades operativas. De igual manera, se cuenta con controles de puntos estratégicos del departamento. Uno de estos controles se realizó en las últimas horas en el kilómetro 69 tramo vial San Alberto La Mata. En este punto, fueron detenidos dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de placa NIW-09E marca Bajat Línea Boxer CT100 color negro modelo 2018. Al momento de registrarlos, los policías les encuentran 2.000 gramos de marihuana. Por lo anterior, fueron capturados en flagrancia George Felizola, 23 años, y Oliver Rangel, 18 años, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno Uri Aguachica por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En lo corrido del año, se han capturado 371 personas en el Cesar por el delito de tráfico de estupefacientes. Cada 15 horas es capturada una persona por este delito. Continuaremos con los operativos para alejar este flagelo de los jóvenes cesarenses, afirmó el señor Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, comandante Departamento de Policía Cesar. Mediante labores de inteligencia en puntos estratégicos del departamento, nuestra seccional de tránsito y transporte, en el kilómetro 69, vía que conduce de San Alberto La Mata, logra la captura de dos sujetos, los cuales se trasladaban en una motocicleta color negro. Al momento de registrarse, el vehículo se encuentran 2.000 dosis de marihuana. Por lo anterior, fueron capturados dos personas de 23 y 18 años, los cuales han sido dejadas a disposición de la autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Ya con esto se suman 371 capturas por este delito. Cada 15 horas es capturada una persona. No se trata de consumidores, sino que estamos afectando la cadena criminal, tanto en distribución como en tráfico directo en cada uno de los municipios. A la cárcel, hombre señalado de tener en su poder cerca de 80.000 dosis de marihuana en Valledupar. Luego de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró la captura y judicialización de Elkin David Laguado Gamba, de 24 años, señalado del tráfico de estupefacientes en la ciudad de Valledupar. Ante el juzgado cuarto penal garantías de la ciudad, se adelantó la audiencia de legalización de captura e imputación. Por la contundencia del material incautado, el despacho judicial accedió a la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Durante el allanamiento adelantado en un sector del barrio Villa del Rosario, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí de la capital del Cesar, las autoridades incautaron 16 paquetes grandes prensados, con un peso de 60 kilogramos cada uno, 13 bolsas plásticas que pesaron 20 kilogramos y 7 paquetes medianos prensados de 7 kilogramos, para un total de 58 kilos de marihuana, lo que correspondería a 80.000 dosis de alucilógenos. Las sustancias encontradas, al parecer, estarían en poder de la Guadugamba. En el lugar fue encontrada además una gramera y un arma de fogueo. Según el ente investigador, el hoy capturado presentaba anotación judicial por violencia intrafamiliar. Frente a la decisión del juzgado, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico del judicializado y garantizar que esté en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención. La Fiscalía General publica esta información por razones de interés general. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri. Un hombre resultó herido a puñal en la carrera 34,6 N del barrio María Eugenia del municipio de Aguachica, Cesar. Se trata de Darinael Montero Nieto, quien sostuvo una riña con otro sujeto el cual le ocasionó una puñalada en el tórax. A partir de ese momento llegó la policía y trasladó a la víctima al Hospital José David Padilla Villafañé del municipio de Aguachica, donde se encuentra estable de salud. En el mismo hecho, el presunto agresor fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales. El COVID-19 sigue ganando terreno en Valledupar, en donde en las últimas horas fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, el vicepresidente del Consejo, Ronald Castillejo, mientras que el concejal Wilmer Hinojosa se encuentra hospitalizado en una clínica de la ciudad. El presidente del Consejo, Luis Fernando Quintero, pidió a la comunidad cadenas de oración por la recuperación de los dos corporados. El vicepresidente de la corporación padece los síntomas de coronavirus desde hace 10 días y debido a que se complicó fue llevado a UCI. Entretanto, Hinojosa se encuentra en mejores condiciones, por lo que no han tenido necesidad de llevarlo a UCI. En Valledupar, el alcalde Mello Castro González también salió positivo para la enfermedad de la que dijo ya superó. El mandatario padeció el virus, pero sin mayores complicaciones, por lo que se recuperó en casa sin mayores inconvenientes. De igual modo, ha padecido por culpa del virus la secretaria de Salud Lina de Armas, el diputado Raúl Romero, este último que tuvo que ser hospitalizado. Las autoridades de salud han pedido a la comunidad que utilicen las medidas de bioseguridad, toda vez que se presume que la ciudad se encuentra en el pico de la pandemia. La alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría Local de Salud, realizó tamizaje en el Centro de Formación Juvenil del Cesar, para conocer el estado de salud de los jóvenes y adolescentes y evitar que se presente un foco de contagio en esta población. Es una población especial vulnerable, es importante la toma de pruebas ya que ellos se encuentran o pueden tener la libre locomoción, entonces debemos garantizarles los derechos a la salud en conexo con la vida. Agradeciendo la gestión de la Secretaría de Salud Municipal por acercarse a nuestro centro de formación, a la toma de pruebas de los jóvenes y los adolescentes que se encuentran privados de la libertad, por priorizarnos a esta población especial que es de corresponsabilidad de la sociedad y del estado. Administración Municipal inició proceso sancionatorio a propietarios de lotes en montados y de publicidad exterior visual. La alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Gobierno Municipal e Inspección de Espacio Público, inició los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios en contra de los dueños de lotes en montados y sin el debido encerramiento. Dentro de estas acciones se adelantan los procedimientos sancionatorios correspondientes a publicidad exterior visual en el territorio de Valledupar. La medida se establece según lo dispuesto en la Ley 1.801 de 2016 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como lo dispuesto en el Decreto 561 del 28 de julio de 2017 y la Ley 140 de 1994. Según el secretario Luis Galvis, los propietarios de los lotes que se encuentren en esa situación incurren en dicha norma, la cual tiene como medida correctiva una multa general. La construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento del inmueble. De esta manera, la Alcaldía de Valledupar procura mantener el orden público, la sana convivencia, la seguridad y especialmente salvar y guardar la salubridad de los vallenatos. De manera gradual, la Terminal de Transportes de Valledupar empezó su operación normal aplicando todos los protocolos de bioseguridad en zonas de acceso con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal. El gerente de la Terminal de Transportes de Valledupar, Luis Eduardo Calderón Fuentes, hizo claridad en que el ente hará cumplimiento de las medidas adoptadas por el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, las cuales buscan frenar el pico alto de contagios que atraviesa el municipio en la actualidad. Empezamos a prestar el servicio 24 horas con las empresas transportadoras que hoy tienen todos sus protocolos de bioseguridad radicados ante la Terminal y con usuarios en general. Si bien es cierto, nos acogemos al Decreto Presidencial 1168 que establece el aislamiento selectivo. También acataremos todas las medidas dispuestas por el alcalde como toques de queda, pico y cédula y las que determine el mandatario para frenar la pandemia en la capital vallenata, puntualizó Calderón Fuentes. El funcionario hizo un llamado a las comunidades a que ejerzan con mucha responsabilidad su autocuidado al llegar a la terminal haciendo uso permanente del tapabocas, desinfección de manos y pies. Por su parte, el equipo de salud municipal seguirá apoyando con la toma de temperatura y tamizaje en general de los viajeros que entran y salen de la terminal. Las empresas de transportes tienen habilitadas la venta electrónica de etiquetes, los cuales se harán también de forma presencial. La gerencia operativa de la terminal tiene la tarea de cuidar los aforos del personal que llega a la entidad, como el de pasajeros que se transportan en los buses, el cual debe ser del 50% para preservar la distancia social. Solo en caso de miembros de una misma familia se permitirá ocupar sillas contiguas. Ya dentro del bus, las recomendaciones puntuales son no consumir alimentos ni bebidas durante el viaje y no hablar por celular. El gerente Luis Calderón instó a los usuarios a movilizarse seguros desde la terminal, evitando el uso del transporte ilegal que carece de normas sanitarias. Del mismo modo, pidió a los ciudadanos analizar con conciencia si es necesario viajar o cuáles son las condiciones para hacerlo, preservando ante todo la salud. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, Doña Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Doña Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Alliados Fucsia. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Kodasi es de todos. Es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde. No la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Kodasi es de todos. SolucionesTico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20, instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos. WhatsApp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis SolucionesTico.com Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL. Pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagie. Utiliza el servicio de transporte especial de Comacor. Es tu empresa. Valledupar Fútbol Club empezó a trabajar de forma grupal, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Valledupar Fútbol Club llevó a cabo la sesión de entrenamiento número 40 tras la reanudación de trabajos en medio de la pandemia por COVID-19. Tras la buena noticia de dar paso a la fase 4 del protocolo de bioseguridad establecido para los 36 clubes de fútbol profesional colombiano en donde pueden realizar trabajos grupales, El Valledupar Fútbol Club se encaminó a toda marcha para consolidar su grupo, reduciendo a una sola sesión de entrenamiento, reuniendo a todo el plantel para realizar los trabajos de forma colectiva, guardando las distancias para seguir con el cuidado de cada uno de los integrantes del club. Los dirigidos por el profesor John Bodmer, sin saber fecha de arranque del torneo, ya hacen trabajo en espacios reducidos con balón en grupo, además de movimientos técnicos tácticos con el esférico, para empezar a plantear al equipo para la competición que está dentro de la planificación. Tenemos posibilidad de planificar otro tipo de trabajos, mucho más reales, no nos acercamos todavía al 100%, pero vamos acercándonos de a poco. Indiscutiblemente más motivados, a la expectativa de tener fechas claras, pero como dije previamente, trabajos mucho más reales, con estructuras distintas, y eso favorece la posibilidad de acercarnos a lo que queremos. Desde que llegó la VAL, todo el mundo contento, cambió el ambiente, y es diferente todo tipo de trabajo. Ahora a pensar ya en el campeonato en serio. Sí, a pensar en el campeonato, y la idea es hacer un buen papel, entrar en los ocho y pelear títulos. En Valledupar está Todo Limpio. Todo Limpio, servicios de limpieza garantizados. Con Todo Limpio, limpieza para tu hogar, servicio de lavado y planchado, limpieza de oficinas y áreas comerciales, organización de clóset y de espacios, limpieza profunda, fumigación, lavado de ventanas, paredes, reorganización y desinfección de cocinas, lavado de muebles y el mantenimiento de tu aire acondicionado. Además, somos agencia de empleadas domésticas con responsabilidad. Contáctanos, mayores informes al WhatsApp 311-822-8260 o en nuestras redes sociales. Mantén limpio y organizado todos tus espacios. Todo Limpio, servicios de limpieza garantizados. Nelson Palacios, convocado a la Selección Colombia Sub-20 y tendrá que presentarse en la ciudad de Bogotá para el primer microciclo de trabajos bajo el mando del profesor Arturo Reyes. El volante nacido en Apartadó, Antioquia, que pertenece al Atlético Nacional, llegó en el mes de enero al Valledupar Fútbol Club por parte del convenio entre ambas instituciones y ha jugado tres compromisos con el profesor John Buckner. La concentración en Bogotá será del 17 de septiembre hasta el 17 del mismo mes y partirá vía aérea desde la ciudad de Barranquilla. Gracias a Dios y al trabajo que se ha venido haciendo, fui convocado a un microciclo con la Selección y bueno, esperemos que las cosas ya se den muy bien. El viaje sería el día 7, en las horas de la mañana, hacia Barranquilla, ya hay ahí, posiblemente pueda llegar a Bogotá. Las vías del país se abren nuevamente luego de cinco meses de cierre preventivo debido al coronavirus. Hoy se inicia una nueva etapa para Colombia. Se está garantizando por parte de todas las autoridades de tránsito y transporte el excelente servicio, la bioseguridad y también la seguridad vial. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha hecho énfasis en la necesidad de tener al día los vehículos antes de salir de casa. Tenemos 14 puntos seguros a lo largo de todo el país donde se puede hacer revisión técnica y mecánica de nuestros vehículos. Tenemos las mesas de articulación interinstitucional, un espacio en donde permanentemente, 7 por 24, estamos conectados, todas las entidades del sector transporte. El nuevo aislamiento preventivo dio apertura a los aeropuertos del país dando inicio al primer vuelo nacional. Intentamos que la pandemia continúe y que podemos volar de manera segura. El llamado de las autoridades es tomar este nuevo aislamiento selectivo con mucha responsabilidad, ya que la pandemia sigue viva. La etapa de aislamiento selectivo ya rige en Colombia y ha sido un proceso que ya han vivido otros países de Latinoamérica. Los rebrotes fueron la constante y evitarlo es el nuevo reto del gobierno nacional. Otros países han tenido aumentos o rebrotes o nuevos picos porque no han conservado las medidas de distanciamiento social, físico ni uso de tapabocas. De 300 casos diarios en junio a 10.000 en agosto, ese es el panorama al que se enfrentaron territorios como Francia, España, Corea del Sur, entre otros también en Latinoamérica. Eso provocó nuevamente cierres en el sector del entretenimiento nocturno y de la movilidad. El éxito de esta estrategia depende de forma importante de cada uno de nosotros. Es decir, si nosotros salimos a la calle y hacemos las recomendaciones de autocuidado, mantener una corresponsabilidad tanto en la calle como en el sitio de trabajo y cuando regreso a mi casa vamos a disminuir la probabilidad de infectar. Estamos en un punto de estabilización de la pandemia con tendencia a bajar. Todas las ciudades van en fila. Barranquilla, Cartagena ya han pasado, sigue Bogotá, luego Cali y Medellín. Si hacemos las cosas bien, no vamos a necesitar más cuarentenas. Para los expertos, evitar la cadena de contagios es lo más importante, por lo que para ellos es necesario mantener el número de muestras y evitar, toda costa, las aglomeraciones. El sector gastronómico del país ya tiene luz verde para realizar planes piloto con el fin de su reactivación. Los alcaldes son los encargados de aprobar los protocolos de cada restaurante. El sector de restaurantes, de gastrobares, que es un sector súper importante de nuestra ciudad, de la vida de nuestra ciudad, del trabajo en nuestra ciudad. Le vamos a poner a disposición tanto espacio público y abierto como podamos y tengamos en la ciudad. En la nueva normalidad, los protocolos más usados son la reserva previa con el restaurante, el lavado de manos, desinfección de zapatos, el uso de mascarilla y la distancia mínima. Estamos felices por la reactivación económica de Medellín. Iniciamos con el sector gastronómico, un sector que es importante para los servicios y para toda la economía de la ciudad. Comer en grupo se podrá desarrollar siempre y cuando sean espacios donde el aire circule. El menú se debe descargar por código QR y el pago debe ser con medios electrónicos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar, juntos, seguiremos cumpliendo tus sueños. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer, lo que quieras, Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. El aislamiento selectivo llegó para quedarse en la nueva cotidianidad de los colombianos, pero no bajar la guardia es el llamado del gobierno nacional. Ninguna medida. Si usted piensa viajar, el autocuidado será su más eficiente defensa. Todos los aeropuertos del país entran en operación, en donde gradualmente se irán abriendo rutas, el transporte intermunicipal, interdepartamental y las carreteras nacionales quedan habilitadas tanto para el transporte público como para el transporte privado. Usted podrá asistir a parques temáticos y de diversiones que cumplan los protocolos de bioseguridad. Iglesias, restaurantes y plazoletas con autorización podrán reabrir de acuerdo a la afectación del territorio. Y para asistir a cualquiera de estos lugares, prográmese, pues el número de cupos en el transporte público será limitado. En los vehículos particulares no existirá esa restricción, sobre todo si son miembros de un mismo núcleo familiar. La educación seguirá virtual y la visita a centros comerciales y funerales de fallecidos por COVID-19 sigue sin habilitarse. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. El fin de semana, Bianca Holdings dio a conocer que el Gobierno Nacional le hará un préstamo por 370 millones de dólares. Las razones que llevaron a la Administración para que se tomara la decisión de apoyar esta aerolínea, entre otras, es que esta firma cubre casi el 50% del transporte aéreo del país, genera más de 21.000 empleos directos e indirectos en América Latina, de los cuales más de 14.000 están en Colombia, y trabaja con una red de más de 3.000 proveedores. Dice el Gobierno del presidente Duque que tiene como objetivo garantizar la operación de un servicio público, el transporte aéreo, indispensable en el proceso de reactivación económica en media de la pandemia desatada por el COVID-19. Los pormenores de cuáles fueron las condiciones del préstamo varían entre que Bianca Holdings deberá pagarlo al cabo de 18 meses. Debe continuar con el Centro de Operaciones de Colombia y el dinero únicamente debe ser usado para el funcionamiento de la aerolínea y no para pagar deudas anteriores. Una pregunta genera suspicacia entre detractores y es si el polémico crédito se dio porque el presidente Iván Duque tenga un familiar en la junta directiva de la compañía. El préstamo que sale de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, el cual fue creado por decreto para garantizar los recursos necesarios para atender la pandemia, equivale al 30% de los nuevos recursos del Plan de la Compañía Aeronáutica de Reestructuración Financiera. Avianca se acogió en mayo pasado a la Ley de Bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización financiera debido al impacto negativo de la crisis por el coronavirus. El préstamo, criticado por distintos sectores, cuestiona si otras aerolíneas pueden acceder a este beneficio. Además, y más importante aún, los contradictores opinan que el gobierno del presidente Iván Duque debería invertir esos recursos en el sector de las pymes, por ejemplo, que también sufren millonarias pérdidas económicas por cuenta de la pandemia, y en otros sectores socioeconómicos también afectados por la emergencia sanitaria. Por el cuestionado hecho, el Senado de la República citó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien tendrá que responder un cuestionario de 16 preguntas que surgieron tras conocerse la participación del Gobierno Nacional en la reestructuración de Avianca y los fundamentos técnicos considerados por el Estado para sacar este dinero del FOME. Entre algunas preguntas del cuestionario, ¿cuál es la destinación de este crédito? ¿Es otorgado para fondear la operación de la compañía o para pagar sus deudas? Según la norma, los recursos del FOME se deben invertir en adquisición de TES, recursos para los hospitales, garantizar ingresos a la población vulnerable, necesidades de seguridad a causa del COVID-19 y los demás que se requieran para afrontar la crisis. La citación al debate de control política fue firmada, entre otros, por Rodrigo Lara, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Rúzbel Rodríguez y Horacio José Serpa. El Nokia 8.3 es el primer celular que cuenta con tecnología 5G de esta empresa. Su debut será en la nueva película de James Bond. El Nokia 8.3 es un celular perteneciente a la gama media-alta y sus características lo respaldan, pues tiene un diseño destacable y unas buenas características técnicas. Además de que ya cuenta con antena 5G totalmente global, gracias a la tecnología Qualcomm. Tiene una pantalla de 6.81 pulgadas Full HD Plus, almacenamiento interno de 64 y 128 GB, expandible con microSD, memoria RAM de 8 o de 6 GB, procesador Snapdragon 765G, sistema operativo Android 10, conector para audífonos 3.5 mm, batería de 4.500 mAh, cámaras traseras, lente principal de 64 megapíxeles, más 12 megapíxeles de gran angular, otros 2 megapíxeles de profundidad y por último 2 megapíxeles macro. La cámara frontal es de 24 megapíxeles, tiene puerto USB tipo C, conectividad 5G, Bluetooth, su peso es de 220 gramos y viene en color Polar 9. El Nokia 8.3 tiene un precio de 648 dólares y estará disponible muy pronto en los mercados de Latinoamérica. El Nokia 8.3 tiene un precio de 62 equationsis gracias a lautterión. Messiah, 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 Messiah forward. El Nokia 8.3 tiene un precio de 100 gracias a la mot scrimocare. El Nokia 8.3 tiene un precio de 64 chests, sale con un producto bajar alitud de culo Elify este duite, suscríbete las empresas con unquote millones de tapas executive drásticos, los envieses de un 위한 porcentaje, las Gongos de color amarillantes desarrollando allerRead podéis sujetar al medio marrón del viente ¡Gracias!